FOTOGRAFÍA SEGA El brasileño toma contacto con la fotografía a los 14 años y comienza, según sus propias palabras, retratando familiares y situaciones comunes de la vida diaria. Joao actualmente tiene 42 años y perdió su visión a los 28 debido a una oveitis, enfermedad inflamatoria del ojo. En su larga trayectoria se ha convertido en el primer fotógrafo con discapacidad visual que cubre los Juegos Paralímpicos en Río 2016 y espera repetir la hazaña en TOCO 2020 para seguir fascinándonos con sus espectaculares fotografías. ¿Desde qué edad empezaste la fotografía? ¿A los 28 años? Sí, yo fiquei deficiente a los 28 años y yo ya fotografaba antes. ¿Ya fotografías 3 años? Ya, ya, pero como amador, como hobby, como paixón. ¿A qué edad empezaste la fotografía? ¿A qué edad iniciaste la fotografía? ¿Cuántos años? Sí. A los 14 años. A los 14 años. Me introduzí en la fotografía por paixón mismo. Por paixón. Por paixón. Por paixón y siempre procurando hacer cursos en la época y siempre registrando estas fotos de familia, amigos y siempre con la cámara en la mano. Ah, ¿sempre? Sí, te encanta la fotografía. Pero ¿qué es lo que más te llama la atención de la fotografía? Sí. Es la simplicidad, es poder captar las cosas que las otras personas no pueden ver. Hola, pessoal. Estoy muy feliz que estoy aquí en Chile, Santiago, para participar de la oficina de fotografía y la palestra. Entonces, yo convido todas las personas con deficiencia que vengan a participar. Y, de esta forma, estamos incluyendo las personas en el mundo de fotografía, porque fotografía es arte, fotografía e inclusión, y que las personas con deficiencia puedan se apropiar de las imágenes y, con certeza, disfrutar de este mundo de fotografía. Porque fotografía es arte, porque fotografía es inclusión.